Asalaamu alaykum amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Voy a tratar un tema muy importante que me lo han estado pidiendo muchísimo a través de preguntas en otros de mis videos o a través de comentarios y es el tema de por qué el hombre puede casarse con más de una mujer en el Islam. Así que si te interesa esta información, quédate hasta el final de este video. Primero te tengo que hablar de la historia porque no te puedo mencionar ahorita qué es lo que el Islam enseña en la actualidad si no sabes desde el inicio cómo se dieron las cosas. Y por eso es que me remonto a la antigüedad cuando antes de que el Islam se estableciera ya como religión mundial había muchos emperadores, sultanes, hasta en las novelas turcas se mira eso, que el sultán tiene muchas esposas, por ejemplo, ¿no? Porque en la antigüedad era muy común que el hombre pudiera tener más de siete, incluso hasta catorce mujeres o sea que no se casaban con él, eran mujeres que se quedaban con él pero que al final no eran casadas, algunas sí, otras no. Entonces al final no se le dio el derecho a la mujer, se violentaron sus derechos, no se le valoraba como mujer, no tenía ese valor y la mujer ha sufrido, todas nosotras desde la antigüedad hemos pensado que no ha habido igualdad de género. Entonces había hombres comunes también que no es que tuvieran un linaje especial ni nada por el estilo, sino que por placer tenían más de siete mujeres. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? Bueno, han pasado profetas en la tierra enseñando a las personas cómo vivir de mejor manera y también apoyando los derechos del ser humano. Y aquí es donde se incluye a la mujer, los derechos de la mujer también. Pensarás hasta este punto que no hay derechos para la mujer en el Islam, pero en este video te tengo que aclarar de una, viniendo y procediendo de una musulmana, lo que es el derecho de la mujer en el Islam en el matrimonio. Cuando Allah, el Todopoderoso, recordemos que a Allah le decimos al Creador Supremo, al Dios de Abraham, solo que lo estoy diciendo en idioma árabe. Cuando Allah, el Creador Supremo, manda al último de los profetas a la tierra, que fue el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios estén con él. En ese momento, Allah le ordena al profeta, le manda una revelación y le dice que a partir de ese momento, los hombres pueden tener un máximo de cuatro esposas. Te lo estoy repitiendo porque a veces hay personas que se inventan, que tienen muchas, que tienen hasta 10, 20, 30, y por favor, no creamos en otras personas que no investigan la verdad, no vivamos en la ignorancia. Estos videos los hago para fomentar el conocimiento en la religión del Islam y no caer en esa ignorancia que las personas crean y que otras también se malinforman y suponen que así es. Así que hay un máximo de cuatro esposas que el musulmán puede tener. Pero para esto también existen condiciones que Allah, el Creador Supremo, condiciona para que el hombre pueda tener hasta máximo cuatro. O sea que el musulmán puede tener dos, o puede tener tres, o puede tener cuatro. O se puede quedar solo con una esposa. ¿Cuáles son esas condiciones que Allah ha impuesto sobre el musulmán? Ahora te las digo. Lo primero que tiene que pensar es en ser justo, ya sea económicamente y sentimentalmente. Cuando hablo económicamente me refiero a que si a la primera esposa él le da algo, una manzana, a la segunda esposa también le tiene que dar una manzana o el equivalente económico a lo que vale la manzana que le dio a la primera esposa. ¿Tú te imaginas estar en ese plan de ser justo con otra esposa también? No es fácil. Así que tiene que ser justo con ambas esposas si quiere tener una segunda. Ahora te imaginas si quisiera tener una tercera. O si quiere tener una cuarta. Tiene que ser lo más justo posible con las cuatro, o con las tres, o con las dos. ¿Por qué? Porque el musulmán creyente, aquí viene la palabra creyente, chicos. Cuando el musulmán es creyente, sabe que lo que está haciendo va a ser una condena para él si no aplica la justicia con sus esposas. Porque el creyente tiene temor de Allah. Sabe que en algún momento va a entregar cuentas con Allah cuando muera. Y tiene que entregar cuentas con Allah de los hechos que ha realizado en esta vida, de las obras, buenas y malas. Y aquí estará la balanza donde Allah le va a castigar a él si él no procuró ser justo con sus esposas. Bueno, entonces no significa que tiene que ser la misma cosa o el mismo objeto que le va a dar a la primera, se lo va a dar a la segunda y se lo va a dar a la tercera. No. Significa que tiene que haber un balance económico igual para las esposas que tenga. De eso se trata. Aunque la primera o la segunda no se entera, pues él tiene que cumplir con ese balance económico con todas. Así que piensa, chica, ¿tú crees que hay un hombre que tenga la posibilidad económica para mantener a dos, a tres o hasta cuatro? Y me refiero a que nosotras en algún momento como mujeres, naturalmente, algunas somos exigentes en cuanto a algún gusto que tengamos material. Y queremos algo, ay, quiero esto también y el otro. Entonces, ¿tú te imaginas? El hombre tiene que ser capaz de mantener a otra mujer y mantener a otra siendo equilibrado en lo que se le va a dar a todas. Bueno, cuando te hablo de sentimentalmente, también me refiero a que tiene que ser justo en el trato con cada una de ellas. Es decir, como las mujeres por naturaleza somos celosas, el hombre tiene que procurar evitar celos entre todas. Por eso no tiene que exponer tanto en frente de otras, de sus otras esposas, el decir, es que te amo, es que eres tú muy especial para mí. Porque entonces va a haber injusticia, porque no se lo dice a las demás también, porque no tiene el mismo sentimiento con cada una de ellas. Me preguntarás hasta este punto, eso es imposible. ¿Cómo un hombre va a poder ser justo económicamente y más sentimentalmente con las mujeres? Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso depende de cada hombre. Eso depende de la decisión que él toma y las consecuencias que tendrá si él no aplica en la medida posible la justicia. No te estoy diciendo que el hombre tiene que ser perfecto en todo, pero sí ser lo más justo posible ante Allah, no ante las demás personas, ante Allah. Ahora te voy a hablar de cuáles son los motivos por los cuales el hombre toma esa decisión de buscar otra esposa teniendo ya una. Pensemos en una segunda por el momento, en una segunda esposa, para no hacerlo más difícil para el hombre. Pensemos que solo está pensando en tener una segunda. Cuando la esposa, la primera, está enferma y está en un estado crítico, entonces el hombre puede llegar a pensar, bueno, necesito tener otra esposa. Ese es uno de los motivos por los cuales el hombre puede pensar en otra, en casarse con otra esposa. Cuando te digo que el hombre puede casarse con otra esposa, significa que él no se va a divorciar de la primera, sino que él va a seguir casado, pero va a tener otra y también se va a casar. En el Islam está permitido casarse de esa forma, casarse, no cometer adulterio. No estoy hablando de infidelidad, estoy hablando de que tiene que haber un proceso de casamiento para poder él tener otra mujer en su vida. Yo te puedo decir que he escuchado incluso un caso en el cual la mujer estaba ya en el hospital, estaba en una enfermedad terminal y le llegó al punto de decir a su esposo, mira, yo quiero que tú seas feliz y te vuelvas a casar. Y ella estaba viva todavía, o sea, no es que ya se murió y él decidió hacer su vida nuevamente, sino que ella estuvo mucho tiempo en el hospital, en un estado crítico, delicado, y entonces ella misma le dijo a él, mira, quiero que te cases con otra, sé feliz, ¿ya? Yo no tengo problema y hazlo. Entonces, en este caso la mujer misma fue la que le dijo al esposo. Normalmente eso no lo hace la primera esposa, pero el hombre puede tener ese derecho de conseguir otra esposa por esa situación. Otro de los motivos que mueven al musulmán creyente a buscar otra esposa es que también sea porque la primera esposa no puede tener hijos, es infértil. Ya se hicieron exámenes, ya, mira, ahora con la tecnología y todo, puede ser que ella ya decididamente diga, pues, que no, o no quiero tener hijos. Pero el hombre quiere tener hijos y ella no quiere, no le quiere dar o no puede. Entonces el hombre puede buscar ese motivo para buscar otra mujer y casarse para poder procrear. Tercer motivo. La primera esposa no le presta atención al hombre. Y cuando hablo que no le presta atención al hombre, bueno, cada una de nosotras sabrá a qué nos referimos con ese término de no prestar atención. Puede ser porque no le importa ni preguntarle cómo le fue en el trabajo o que ni siquiera se comunica con él, no le tiene cariño, no hay ningún interés como matrimonio. Y entonces lo que ha provocado ese es un choque entre ambos y una pelea constante diariamente que el hombre toma la decisión de buscar otra mujer para casarse. Y la cuarta, que tiene que ver y está relacionado con el tercer motivo, es que en ese caso que hay ese choque entre ellos dos, el hombre dice, bueno, voy a casarme con otra, pero no quiero divorciarme de la primera para no quitarle el derecho a mantenerla siempre. O sea, que él piensa que aunque ya no van a estar, digámoslo de esa forma, casados como un matrimonio real, bonito, feliz, dulce, bendecido, él prefiere que sigan casados para poder él seguir dándole a ella la oportunidad de que ella pueda tener la economía, porque tal vez ella no puede trabajar, porque tal vez ella no sabe trabajar, no sé qué motivos habrá. Y en algunos casos, pues la mujer lo permite, dice, bueno, está bien. Igual, ya no estoy con él, sigo casada, me mantiene, pero que él haga su vida y yo no me meto y él si se quiere casar con otra, pues que lo haga. Y hasta ahí, ¿entienden? Así que ese sería el cuarto motivo por el cual el hombre también puede buscar el desear casarse con otra mujer. Hay mujeres que, por ejemplo, han enviudado y tienen hijos pequeños. O hay mujeres que se divorcian y tienen niños pequeños. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, el musulmán también debe de valorar esta mujer que se ha quedado sola con hijos de otro hombre o hijos que han sido huérfanos de padre y ellos lo que hacen, los musulmanes creyentes, es aceptar a la mujer, valorarla, casarse con ella y se convierten en un padre postizo en el cual le aportan todo a los niños. También son como un verdadero padre. Así que el Islam fomenta a que el musulmán también no busque solamente mujeres solteras, sino mujeres que han sido viudas, que tienen una edad avanzada, porque tal vez ya no les permite trabajar por la edad, ya no pueden. Y el musulmán, si le gusta, si le atrae a la mujer, si ven a virtudes hermosas, tiene todo el derecho de casarse con quien quiera. Sea musulmana o no musulmana, puede ser cristiana o judía, media vez sea creyente en Dios, el Creador Supremo, en Allah, con eso es suficiente. Y entonces puede también proveer a esos niños de los cuales él no es el padre, pero se convierte en un padre postizo. Así que aquí se aplica lo que es el valor a la mujer, el que el hombre también entienda las necesidades económicas de la mujer y evite que ella trabaje y este hombre se hace cargo de todo. Hay hombres tan bellos, musulmanes, que realmente merecen mi aplauso porque son hombres maravillosos que se hacen cargo de hijos que no les corresponden y que ellos han tomado el papel de unos verdaderos padres. Así que, masha'Allah, si hay una mujer que ha encontrado ese tipo de hombres, por favor, escríbeme en un comentario si conoces a un hombre que se haya casado con cuatro, porque de verdad que yo hasta la fecha de hoy no conozco a uno en persona que se haya casado con cuatro. O sea, tiene que ser multimillonario para poder satisfacer a cada una económicamente. ¿Te imaginas? Así que, coméntame, por favor, ¿a quién conoces tú que se haya casado con cuatro? Te voy a dar un momento para que pienses. ¿Qué pasa en la actualidad con los hombres? No te estoy hablando del Islam. En general, chica, la mayoría de hombres que está casado con una mujer busca tener amantes, es decir, que no valoran a las cosas que tienen. No estoy hablando de todos los hombres, estoy hablando de algunos que no valoran a la mujer que tienen. ¿Y qué pasa? Que buscan tener más de una, pero no se casan. Son amantes, cometen adulterio, salen con una, salen con otra, no les importa. Y entonces ahí me pregunto dónde está el derecho de la mujer ahí, de la que está casada con él. ¿Dónde está su derecho? No tiene. No la valora, no la respeta. No le da su lugar. Incluso yo he visto casos en Latinoamérica y no me voy tan lejos, puede ser Europa, puede ser también cualquier país del mundo o continente donde hay hombres tan machistas que no dejan que la mujer trabaje y tampoco ellos aportan al hogar. O sea, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Ahora te pregunto, ¿ves una diferencia con lo que el Islam ha implementado a través de lo que Allah nos ha revelado? Nosotras las musulmanas tenemos la oportunidad de tener un matrimonio estable, un matrimonio feliz, siendo bendecidas con un hombre capaz de mantenernos económicamente y sentimentalmente y también si queremos trabajar lo hacemos pero ese dinero es de nosotras. No tenemos que aportar al hogar. Y además de eso, el hombre tiene la bendición de cuidar a la mujer si en caso, por ejemplo, una mujer está en una enfermedad terminal o algo, el hombre no se va a divorciar de ella. El hombre va a estar hasta el final con ella y se puede casar con otra pero le da su lugar siempre de seguirle dando, de seguirla manteniendo, de seguir ahí pendiente de que no le falte nada. así que vemos ahí la diferencia que hay. Para que lo tomes en cuenta y sepas que el Islam es una bendición para la mujer porque aplica lo que es en cierta forma los derechos que debe de tener una mujer en el matrimonio. Yo lo entiendo de forma positiva porque yo sé que Allah es todopoderoso es el más sabio y él sabe por qué hace todo de esta forma. Es mejor que un hombre se case con otra a que sea un hombre infiel, adúltero y que ande cometiendo suciedades con varias mujeres y entonces eso sí es un pecado grande. Pero el hombre que dice bueno, mira, yo quiero buscar otra mujer y me caso con otra y es no comete pecado porque está siempre dentro de un matrimonio que se está casando, no cometió adulterio y entonces ya hay otra esposa. Pero aquí viene la siguiente pregunta. Última pregunta y una de las más importantes. ¿Qué pasa si la mujer casada no quiere que el hombre se case con otra mujer que tenga una segunda menos una tercera y una cuarta? ¿Qué pasa? ¿Qué hace entonces? ¿Tiene que aceptar o no? Bueno, ella tiene que saber que en el día que se está casando ella puede tener la oportunidad de poder hablar con su futuro esposo o antes de casarse y decirle que ella está rotundamente en contra de que él busque otra mujer y hasta puede escribirlo en el acta matrimonial pueden escribir que es una de las condiciones para casarse, que no tenga otra esposa más que ella. ¿Qué significa? Que si al hombre se le ocurre en un futuro decir no, es que yo quiero tener otra esposa bueno, entonces chao me divorcio de ti porque yo te lo anticipé te lo dije antes de casarme que no quiero que tengas otra esposa aparte de mí ¿ya? Eso sí se puede si puedes tú poner tus condiciones como mujer y decir no quiero no lo permito ¿por qué? pues seamos claras chicas somos celosas y no todas vamos a aguantar que un hombre pueda tener más de una imagínate o sea con una ya tendría que el hombre pues tener suficiente ¿no? así que de esta forma les quiero resumir lo que en el islam significa tener también la opción de cuatro esposas es algo muy delicado realmente no hay un hombre que lo haga en este mundo son pocos contados sí existe pero son muy contados bueno conclusión el hombre se puede casar hasta con cuatro esposas si te gustó este contenido dale like si aprendiste algo nuevo hoy suscríbete al canal si no lo has hecho y por favor activa esas notificaciones para que puedas ver los videos porque a veces ¿qué pasa? que no sabes cuando he subido un video porque no activaste la notificación nos vemos en una próxima insha'Allah salam aleikol en una próxima en una próxima